Hola que tal familia, valientes de generador actual, bienvenidos al canal, estamos aquí de vuelta con un nuevo video de terror y tenemos aquí el sexto episodio de Man of Medan, estamos ahora con Alex y con Julia intentando encontrar el generador, que lo pone ahí, objetivo actual, encuentro el generador habíamos venido con Flish y habíamos descendido aquí a esta parte buscando un poco pues activar el generador para conseguir activar, para conseguir tomar contacto por radio así que nada, vamos a... vamos a ver lo que nos encontramos, genios a ver, por aquí se puede venir parece que por aquí se puede venir pero no hay mucho recorrido ahí, ¿no? bueno, vamos a echar un vistazo a ver si encontramos el generador en esta zona estamos en los niveles inferiores del barco niveles inferiores del barco si hay algo vamos a echar un vistazo por aquí informe del responsable médico minutos del encuentro entre el científico X y los suboficiales mayores Walter Bishop y Tom Palmer junto al sargento Peter Wood aquí habla un poco de alucinaciones y tal escribió una investigación durante... para probar los efectos en humanos de una estructura de cristal molecular alucinógena llamada oro manchú la munición química ojo, porque entonces a lo mejor esto del oro manchú es como una sustancia química se ven y oyen cosas que no están ahí pues vale, que bien aquí tenemos también una nota parece que tuvo una especie de pelea y que ese tal Charlie fue al calaboz los hechos señalan que el soldado Charles Anderson estando fuera de servicio mostró signos de embriaguez indignos de un miembro del ejército de los Estados Unidos el soldado se enzarzó en una discusión con otro soldado borracho en opinión del oficial que realizó el arresto esto se movería en una pelea pública por lo que se han tomado medidas para asegurar que ambos vuelvan al barco 10 días en el calaboz y aquí tenemos más información pero lo que quiero es un presagio esto a mí no me vale de nada bueno, ahí hay poca información también de gente que ha infringido las zonas del barco y ya está parece que aquí ah, mira, aquí cuidado que aquí también hay algo aquí hay una habitación pero no podemos encontrar nada aquí de momento vale, bueno en principio esto es lo que hay aquí necesitaré 100 baños si salimos de aquí saldremos de aquí Julia ojalá tengas razón yo me equivoco juego bueno pues como hoy juega un poquito con los planos de cámara es un juego también un poco más pasillero creo yo que Until Dawn es algo que es evidente quizá fuera el hijo de alguien del barco este es el hijo de el hijo de Charles puede ser vamos a mirar todo esto más información aquí habla de un tal John Patterson dice neurosis leve apto para el servicio igualmente habla ahí un poco de señales de angustia que eran evidentes en el soldado vale hemos conseguido un secreto si os fijáis esto se supone que es un secretillo vale esto Dios aquí no sé si habrá algo más vamos a revisar un poco vale esto es todo lo que había aquí y aquí que está mirando Julia nada es que hay muchas muchas puertas que gusta revisar vale aquí es bajar voy a mirar un poquito entonces por aquí a ver si hay algo más no aquí ya no hay nada más aquí se acaba el camino por lo tanto tendremos que bajar por aquí no hay otra opción parece echa un vistazo mira aquí abajo la sala de máquinas buen sitio para un generador ¿verdad? veamos Dios se acaba aquí puedo dejarme caer espera ¿estás bien? sí bien la baja vale pues vamos a ver si te bueno 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 es que no lo has visto no rea y genios claro que no hola creo que lo veo claro por primera vez en mucho tiempo nada se me ha echado encima vale este barco transportaba el oro mancho pero al final resultó que no era oro era algo tóxico y hay una niebla rara por todos lados quizá eso sea el oro mancho y tal vez lo estemos respirando y es lo que nos está jodiendo la cabeza he visto muchas movidas difíciles de creer hice bien en no creerlas eran alucinaciones supongo que tiene sentido algo tenía a la tripulación acojonada sí todos empezaron a ver cosas loquísimas y creyeron que era real ¿podría tener algo que ver con el avión estrellado? era un avión de búsqueda y rescate la razón por la que vino fue que el agente del barco envió una señal de socorro creo que cuando llegó el avión ya era tarde la tripulación se había vuelto loca así que lo derribaron quién sabe en qué estaban pensando o lo que creyeron ver joder vale, sigamos sí, eso tiene sentido o sea, lo que ha comentado Alex creo que es un poco el resumen de lo que hemos podido deducir por las informaciones que hemos visto es decir aquí el tema es que la gente se le fue la cabeza completamente por el tema del oro manchu y querían ver pues eso, ¿no? cosas que evidentemente no estaban ahí eran alucinaciones y eso explica pues todo la todo lo que ocurre en su momento y explica pues las cosas paranormales y tal que se han podido ver, ¿no? motores Van Linden Rotterdam, Holanda vale por aquí debería estar el generador vamos a ir un poquito por aquí a ver si hay algo ¿te has preguntado qué habría pasado si hubiéramos ido a Japón en vez de aquí? cállate aquí veis que hay oro manchu vale, por aquí de momento no se puede activar nada estamos aquí dando un poco la vuelta a ver si encontramos algo teníamos otra zona por... a ver, espere vale, bien menos mal y funciona sí, aquí está dale al interruptor y volvamos arriba vale volvamos arriba averiguemos cómo subir rumbo actualizado se fue la corriente puede volver a ocurrir pero estamos aquí nos recibís cambio indique cuál es la situación me robaron el barco nos secuestraron y ahora nos atacan en el gardero daos prisa por favor cambio una operación de rescate se dirige a su ubicación cambio vale joder que puta basura por hecho bienvenida aquí directamente porque a ver por aquí parece que había es que todo este oro manchuno me gusta un pelo oye mira esto el recirculador lo traerían los pescadores ¿crees que funciona? pues le quedarán unos minutos de aire ¿nos lo llevamos? solo nos retrasaría vamos a cogerlo no no deberíamos cogerlo hay zonas del barco inundadas nos puede ser de ayuda ¿eh? pero está me hagan 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 la cabeza todo lo no no luis no no Si te dijo que te hagas un dolente. Dos la mierda de mierda. No te dices nada. Les explotas están los demás. Así, lo Everyta esa mierda de mierda. Escúame. Escúame. No. No le damos. Hostia... Si te volvías... que te hagas un cúr. este es el que más oro manchu se ha fumado el jefe este de los atracadores mira, mira, ahí donde está, cuidado eso nos hace falta para poder arrancar la barca de vuelta mira, mira, ahí tú lo que se está fumando vale, calma aquí bien vamos a coger ahora para salir de aquí habrá que coger el tema este de cámara, ¿eh? vamos a examinar un anillo míralo vámonos aquí pero al final no hemos cogido la la batería, ¿no? ah, lo tiene en la mano, él lo tiene en la mano, ¿eh? tiene la batería en la mano vamos a controlar las pulsaciones bien hay que aguantar, ¿eh? vamos a esperar a ver qué hace vamos a ver si hay suerte y nos escabullimos de él y nos escabullimos de él el oro es mío y ahora los tontos lo voy a dar, tío con mi puto martillo bien ahí la cagas y estamos listos solamente papeles cuidado ahí oh, míralo, míralo por dónde viene eso es venga es algo pesado el tío este el negrito este de los pescadores, ¿eh? ah, el otro, el del pañuelo despacio despacio vale bien no cambiéis nada manos arriba despacio no, no no, así no he dicho que no cambiéis por favor no tenemos nada contra ti solo queremos escapar por favor lo siento si la habéis respirado no tenéis derecho a opinar no hay elección otra vez, ¿no? todo vuelve a cambiar ¿qué? ¿qué ha cambiado? alejaos alejaos de la niebla anda, mira por ahí no hay niebla, tío la niebla no la despidéis ¿qué hace la niebla? para ti ¿qué es esa niebla? ¿qué hace? hace que resuciten cosas que no deberían estar vivas la tenemos dentro está dentro lo de nosotros por favor tranquilízate barra barra está inudo de nosotros baja el arma ya ¿por qué haces eso? dísemelo ¿qué tengo que hacer? ¿habéis inspirado la niebla? ¿qué está pasando? puedo sentirlo vamos a decir que no hay ninguna niebla vamos a decir que no hay ninguna niebla tío que no hay niebla pero esto va en serio pero tío esto va en serio bueno ya está estas son las cosas de los juegos de supermasis que al final sin venir a cuento pues te matan a un personaje y dices ¿cómo cojones lo puedo saber? no le he elegido la opción de que había algo en la otra habitación porque ponía preocupación y he pensado si le preocupo más como el tiste está zumbado digo si le preocupo más todavía digo entonces no no va a haber manera de escapar de aquí si algo que se preocupe todavía más tenemos menos opciones entonces le he dicho oye que no hay ninguna niebla digo a ver si más o menos lo hacíamos entrar en razón por la pena un tiro a Julia es increíble vale ahí hay agua vaya putada lo de Julia madre mía que vergüenza pues solamente quedan vivos Alex y Flish por ahora las opciones son muerte por arma de fuego muerte por caída por ahogamiento y por aburrimiento eh ¿qué pasa? vale joder a bajar por el agujero anda y ahora también baja esta bueno da por aquí ¿qué pasa por aquí? no por ahí no puedo tirar vale bajamos por aquí bueno 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 uff esa puerta no tiene buena pinta Porque tenía ahí el gas pegado en el cristal La puerta no tenía buena pinta, la verdad Mira, aquí hay un presaje, ¿eh? No sabemos eso lo que significa Ahí alguien resbala Además, parece un personaje Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué broma es? Veamos ahí a un personaje que no hemos visto durante la partida, ¿no? Parecía que no Aquí tenemos más texto Circular interna La magnitud de las misiones de búsqueda y rescate en el área ha dado mejores resultados de lo esperado Por desgracia, ahora hay escasez de ataúdes adultos Si encontráis los restos de cualquier desaparecido de la planta de depuración de aguas Quizá tengáis que usar los ataúdes pequeños Vaya, este también tiene ahí Bueno, 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 bueno Vaya, vaya Habremos elegido bien el camino Esa es la pregunta Ah, mira, por aquí creo que es precisamente por donde han pasado No No, aquí es donde les secuestraron A Flish Y a Brad Aquí es donde les secuestraron No, 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 no ¡Joder! Retrocedo, ¿eh? Igual le das a atacar y te pega un martillazo o algo así, ¿eh? Uf, no sé yo si eso es bueno, ¿eh? No sé lo que va a pasar aquí ahora, ¿eh? No parece buena idea, ¿eh? Vale, bien Uf Y además el juego este Como te despistes un segundo Y fallas un quick time event Te pegan el martillazo, ¿eh? Vale, mira, aquí está, precisamente aquí está Alex, ¿eh? ¡Uah! ¡Uf! ¿Qué es eso, tío? Ahora Manchu ¡Mierda! Venga, corre, corre, Fliss Corre, corre, Fliss Date prisa, date prisa ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! Bien, lo hemos hecho Lo hemos hecho, ¿eh? ¡Ago, amigo! Ahí, ahí, ahí ¡Uf! Qué tensión, madre mía Creía que la cagábamos Por lo del oro Manchu, ¿eh? A ese quick time Bien, como hemos fallado Y que se ha roto ahí la caja No, mira Por fin conseguimos esto Y también por fin Nos quitamos de encima El pesado este De los pescadores Ya están muertos los tres, además Ya están muertos los tres pescadores ¡Uf! ¡Madre mía! Está habiendo momentos de tensión Hoy en este capítulo, ¿eh? Sí ¡Hola! ¡Ofa! Está Brad Está muerto ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡No! 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 Lo siento Duro para Alex, ¿eh? Duro para Alex Que ha perdido al hermano Y... Y a la novia A su pareja ¡No! 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 Ahí, recuperamos eso Arranca Bien, arranca, arranca Hostia, pero esto parece casi como que esté cerrando ya, ¿no? Te juro que estoy diciendo todo lo que sé No vi a Brad, solo había un tío loco encapuchado, ya está Como digo, para él ha sido muy duro, o sea, ha perdido tanto a su hermano como a Julia Es que fíjate, tío Eso es Ah, hostia, Conrad Que fue el primero en morir, claro Bueno, genios Pues hemos terminado aquí Man of Medan Han sobrevivido menos de la mitad Había cinco y hemos sobrevivido con dos Solamente dos han conseguido llegar a la meta Lástima lo de Julia, que parece que ha sido justo al final cuando la hemos perdido Parece que ha sido justo al final cuando la hemos perdido a ella Ya está, fin de la partida Se acabó Al menos por ahora Siempre se puede volver a intentar A ver si hay más suerte la próxima vez No es un final muy feliz O quizás sí Depende de que se considere feliz Supongo que Cuando cae el telón O estás preparado O no lo estás Lo importante son las decisiones Tomadas con prisa En estado de maldito Con el corazón y no con la cabeza O viceversa A menudo esas decisiones Tardarán en revelar sus consecuencias Pero tendrán consecuencias Siempre hay consecuencias Sí, bueno, aquí es cuestión ahora de De intentar hacer la partida Con Consiguiendo que sobrevivan todos Hasta la próxima Quizás en Little Hope O en otro lugar Pero seguro Que nos volveremos a ver Es Inevitable Perfecto, genio Te tomo la palabra Muy bien, gente Pues ya está Pues lo dicho Hemos terminado aquí La partidita de Man of Medan Bueno, una serie pequeña Porque veis que son 6 capítulos Lo que nos ha durado Hoy era el sexto capítulo Yo tampoco sé exactamente Cuando iba a durar esto Sí que estaba viendo yo En este capítulo A lo largo de hoy Que Como que el ritmo De cosas que estaban pasando Había aumentado un poquitín Y que Parecía que nos estábamos Enfocando ya Hasta el final Así que nada Bueno, pero ha estado bien O sea, ha estado divertido Me parece un juego quizá Un poco más completo Until Dawn Esto ya lo hemos ido comentando A lo largo de la serie Pero también digo que A quien le gustase Aquel juego Pues este me parece Muy recomendable Yo creo que sí Este es un juego Muy muy recomendable Y Y nada Pues es curioso Me imagino que luego Con el paso del tiempo Esta es una serie Que habrá mucha gente Que consultará A ver exactamente Con cuántos personajes Hemos escapado En la primera partida Que es un poco también La gracia, ¿no? Porque sí que ahora Puedes repetir Y a ver A ver cómo consigue salvarles Pero eso que ha dicho Ahí precisamente el narrador Lo de Tomar decisiones Sobre la marcha En estado de pánico Con prisa Ahí está la gracia Me gustaría saber Si os animáis O queréis comentar aquí Por si queréis compartirlo Con el resto de la gente En vuestra primera partida En este Man of Medan Con cuántos personajes Habéis sobrevivido Eso es interesante Me gustaría saber Si hay gente Que ha conseguido sobrevivir Con 2, 3, 4 Con los 5 No lo sé Yo he sobrevivido Con 2 Algunos ha sido Un poco de mala suerte Algún personaje Luego otros son culpa tuya Porque fallas un quick time event Pero Algunos ha sido también Un poquito de mala suerte De Joder Por ejemplo Esto de Julia Esto de Julia Ha sido una putada Justo al final Así que nada Pues genios Vamos a omitir esto A ver que nos aparece No sé si aquí nos aparecerá ahora Algo al final Por gusto de No sé saber si sale algún tipo de resumen Alguna cosa o algo Omitimos los créditos Y ya está Genio Pues bueno Ya cerramos aquí Man of Medan Por lo menos de momento ¿Qué es esto? ¡Hostia! Fíjate El chino El pescador chino El pescador chino Está ahí dando vueltas ¿Eh? Rumbo actualizado Cuidado ¿Eh? Cuidado Cuidado De repente esto nos envió un mensaje de socorro Parece que es un barco fantasma Ahí están los ataúdes El origen de todo el problema ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? A ver esto por donde sale ahora ¿Eh? ¡Hostia! ¡Hostia! Con el martillo ¡Ja, ja, ja! ¡A tu bola! ¡Ja, ja! ¿Eso es? ¡Ah! ¡Little Hope! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ajá! 2020 Sí, que esto de Dark Pictures Sabéis que va a ser como una especie de recopilatorio de historias Vale, pues nada Pues si seguimos por aquí en su momento Pues nos veremos con Little Hope Claro que sí Sí, además tiene buena pinta Parece ahí como en el bosque y tal A lo mejor la ambientación Es más un poco de mi estilo De lo que a mí me gusta Más que el barco fantasma ¿No? Pero bueno, Genios Pues ya está Que lo he pasado muy bien La verdad Que ha sido un pequeño juego Que luego también tienes aquí ahora Lo de Evidentemente tienes la opción De hacer todo esto De Del modo No jugar en solitario Entonces lo haces online Lo de noche de terror y tal Pero bueno Lo que es aquí un poco la historia Y esa partida inicial Esa primera Sensación Con lo que es tu primera partida Pues la hemos tenido aquí en el canal Y lo he dicho Encantado Espero que lo hayáis disfrutado mucho Y nos vemos por aquí ¿De acuerdo? Un abrazo A cuidarse Hasta luego